Caminando con Carlos Del estado de Aragua, donde nos encontramos ahora en compañía de los vecinos y la diputada Melba Paredes Melba Paredes, propuestas y soluciones Bueno mira, nosotros queremos una solución a esta problemática que tiene planteado hace muchos años Carlos y todavía el gobierno, a pesar de que se le han aprobado muchísimos recursos No sabemos a dónde llegaron esos recursos Bueno, queremos hoy que vengan a dar la cara y que le digan a la comunidad de Paraparal Del municipio de Linares de Alcántara Que aquí hay más de 15 mil familias afectadas que están buscando solución a su problema Lo que decía Gualesca es que no tienen ni siquiera servicios públicos Que no tienen electricidad, no tienen agua Porque ellos son unas viviendas en situación de riesgo Y por eso entonces el gobierno no quiere darle ningún tipo de beneficio Pues yo creo que el gobierno nacional y a través de la Asamblea Nacional Debemos nosotros pronunciarnos y llevar este caso a la Asamblea Que de esto se han introducido muchísimos recursos Y muchísimas cartas para solucionar el problema Y de verdad que no se ha hecho nada Vamos a buscar una solución a eso Hay un problemita que estaría muy bien Este, decir Nosotros estamos consumiendo el agua Este, revuerta con las aguas servidas, oye Usted, al azar Usted agarra un tanque Este, de agua Para, de consumo humano En cualquiera casa Usted encuentra caracolillos Encuentra larvas Y eso es una espuma Como que si fuera una diarrea Que hay ahí Eso es lo que nosotros estamos bebiendo El agua, el agua con olor a pescao Olor a pescao Y hay culebra Y no hayamos que hacer Y eso es horrible A ella le sale culebra A mí me sale culebra A la vecina ¿Cómo es posible? A las 8 de la mañana Me paré en mi casa De mi cuarto Y había una tremenda culebra De tres metros Llamé a la protección civil Y me dijeron Ay Llegaron a mi casa Y dijeron ¿Qué le pasa señora? Y yo le dije Mira lo que pasa Es que están saliendo las culebras Todos los días Un grito una vecina Un grito la otra Y la otra ¿Qué vamos a hacer? Ay mi dios Vamos a venir a recuperar las culebras Y yo le dije Las culebras Este es un urbanismo Que se constituyó ¿Hacia qué época? En la época En los años 80 Y fue proyectado En un urbanismo Para que albergara ¿Cuántas familias? Al principio 600 familias Y luego se cobraron 1200 familias En el tiempo Se encontraron Con la terrible sorpresa Que venía el lago creciendo No fue el lago Eso fue el lago Claro que nos sumaron De Francisco de Miranda De allá de No hombre señora Ana Señora Ana ¿Qué nos puede agregar? No lo mismo Que está diciendo ella Yo apoyo Lo mismo que está diciendo La señora Y yo dije Que somos vecinas Nos mandaron fuera Las cloacas Nos mandaron de allá De la Mata Redonda La punta De Francisco de Miranda ¿Ustedes vienen de Mata Redonda? No Bueno ¿Qué digo yo? El agua negra Nos la lanzaron De Mata Redonda Y la punta para acá Y luego de Francisco de Miranda Que fue lo que nos llegó A este colaje Aquí no hay laguna La laguna está allá Pasando como 4 o 5 kilómetros más allá ¿Estas son las aguas negras? ¿Estas son aguas negras? El problema Si ustedes tienen Es de agua negra Esto no es laguna Mire No vamos a caer Esa polémica Pero ustedes Ustedes si tienen problema Con las aguas negras Claro Si Se embocan acá ¿De qué parroquia? De todo Santa Rita Está aquí Porque conectaron Hidrocentro Conectó un bypad Que viene del sector La Lagunita Hacia acá Hacia Paraparalentos Todas las aguas Que convergen Desde Santa Inés Todo lo que es Santa Inés La Morita Santa Rita Vienen a dar aquí Y eso Sucesivamente pasa Hacia aquel lado Del lago ¿Directo al lago Sin tratamiento? Sin tratamiento Al uno Porque va directo Mediante el río Madre Vieja Que lo tenemos pegado allí Y aguanta tu lago de Valencia Que iba a otra Cantidad de aguas negras No tratadas Directo al corazón Del ecosistema De los estados Aragua y Carabobo Que es el lago Valencia Caminando Con Carlos Lozano ¡Más nada!